Hola, hola, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Cómo está el audio por ahí? Buenas noches, bienvenido. Estamos calida el audio. Se lo escucha bien. Gracias, José Luis. Bueno, de una vez vamos a proceder a tomarles la asistencia de este día, martes 22, y muchas felicidades porque ya solo dos días quedan, ¿verdad? Y han perseverado, los felicito, se han mantenido al pie del cañón. Y me imagino que ya unas 40 páginas mínimo ya las tienen apuntadas. Ahí va, en el libro de apuntas. ¿Verdad, Jaciel? 10-4, 10-4, 10. Muy poquito. Sí, va. Bueno. El día martes. No sé cómo ha estado el clima por ahí en San Salvador o en sus municipios, ya que acá ha estado bastante raro en sus sonates. Llovió en la tarde. Ahorita que venía para la casa, tenía ganas de llover, pero ya se calmó. Esperamos que se llueva, pero más noches, después de las 10 y cuarto, más o menos. ¿Les parece? Ok, vamos a ir anotando por acá. Me da gusto verles, aunque sean digital, ¿verdad? Yo les veo ahí siempre, ahí en sus lugares de origen y siempre activados. Eso para mí es una gran satisfacción. Y, pues, espero que sea de provecho para cada uno de ustedes. En este momento, según el orden que tengo acá, vamos a ponerle la asistencia a nuestro compañero José Luis, seguido de Jaciel. Vamos a irle colocando acá la asistencia. Acá a Jaciel Alejandro. Y luego tengo a Gerson también, que es tu callo ahí, ¿verdad? Gerson Alejandro y está Jaciel Alejandro. Hola, Gerson. Buenas noches. Buenas noches, Luis. Buenas noches. ¿Cómo estamos? Bien, bien. Aquí con un pequeño retraso en la transmisión por lo que estoy viendo. Y fíjese de que no sé si se debe a que resulta de que cuando está relampagueando aquí en la zona, aquí hay una antena, acá como a unos, sin exagerarles, a unos 50 metros de mi casa. Y yo, de hecho, estaba un poco asustado porque cuando yo inicié, se percataron que se quedó congelada la pantalla. Esperaremos ahorita de que no vaya a haber un bajón. Si en el caso, de repente se traba por ahí, vamos a ir a hacer un recit ahí, ¿verdad? Para el modem. Así que por el momento le pedimos a Dios que no. Así que, bienvenido, Gerson. Gracias, Lick. Ok, y ahora nos vamos a San Miguel, en Medir y Yulisa. ¿Cómo estamos? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Ya lista? Sí, gracias. Ok, la veo que no sé si va a poder activar la cámara como parte de los requisitos ahí de por cualquier supervisión, ¿verdad? Que tengamos de INSAFOR, solo nos comenta ahí en el chat grupal si en el caso tiene algún inconveniente. Este sí, estoy fuera de casa. Ah, ok, gracias. Sí, 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 tranquila. Ojalá que, pues, se logre incorporar pronto. Gracias. Buenas noches, Fabiola Ramos. Buenas noches. Hola, ¿todo bien? Sí, gracias. Adiós, ¿todo bien? Ok, pues, bienvenida. Ahora vamos a saludar a Marlon. Buenas noches, Marlon, Rafael. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Buenas noches. Acá, mira, estamos. Estamos ready. Bienvenido. Me alegro. Bienvenido. Ok. Saludamos a Adriana Montoya. Buenas noches. Buenas noches, Eli. ¿Todo bien? Sí, todo bien. Me alegra. Gusto saludable. Igual. A la orden. Buenas noches, Carlos Torres. Buenas noches, licenciado. Mucho gusto. Ya estamos listos. Sí, listo con todo. Excelente, me alegro. Muchas gracias. Buenas noches. Vladimir García. Hola, buenas noches. Buenas noches, bienvenido. Estamos ya. Ya. Estamos ready, ya. Listo. Super ready. Excelente. Enviamos un saludo a nuestro querido amigo Saúl Rodríguez. ¿Activado? Sí, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, bienvenido. Gracias, Eduardo. A la orden, gusto saludarle. Ahora vamos a saludar a nuestro compañero Giovanni Palacios. Hola, hola, buenas noches. Buenas noches, bienvenido. Gracias. A la orden. Ahora tenemos el gusto de saludar a Eric Cetino. Bienvenido. Hola, hola, buenas noches, licenciado. ¿Cómo estamos? Bien, gracias a Dios acá, saludándoles. Bueno, ya cenadito ahí para estar con energía. Sí, fíjense que yo sí, por salud, sí tengo que comer entre las seis a siete para un medicamento ahí de la noche y dormir tranquilo. Eso es buenísimo. Gracias, bienvenido, Eric. Un gusto. Gracias igual. A la orden. Vamos a saludar ahora a Miguel Johnny, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches, licenciado. Buenas noches. ¿Ya estamos ready? Sí, sí, con todo ya. ¿Ya? Ok, súper ready. Excelente, bienvenido. Ahora voy a saludar a José Castillo, Valencia. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, ¿estamos ready? Ya, todo listo. Me llega, así es la actitud. Ahora saludamos a Rigoberto Fuentes. Hola, buenas noches. Estamos aquí ya con todo. Excelente, gusto saludarlo. Bienvenido. Gracias. Gracias. A la orden. Ahora tenemos a... Por ahí vi que estaba activado César Ramírez. Hola, buenas noches, Liz. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Bienvenido. Todo bien. Gracias. A la orden. Bienvenido. Ok. Ok. Por ahí está activada Jacqueline Sánchez. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Todo bien? Sí, no enciendo la cámara porque estoy fuera de casa. No hay problema. Muchas gracias por notificar. Bueno. Gracias. A la orden. David Omar. Hola, hola, buenas noches. Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Acá con un poquito de... Oh, pero todo bien. Sí, anda pegando por ahí. Bueno, pero mejor es pronto. Mucho gusto. Así fue. Bienvenido. Ok, ya casi terminamos la asistencia. Bueno, Jonathan Josué. Hola, hola, Jonathan. Buenas noches. Disculpe que estaba cocinando por ahí. Ah, no. Ok. Bienvenido. Gracias. Bueno, vamos a dar inicio. Bueno, yo creo que había quedado un pelín ahí de la clase de ayer. Más que todo era por el tema de segmentación, que eso va a ser siempre una materia que siempre va a estar ahí, pues nos va a acompañar por el hecho de que los seres humanos tenemos diferentes características y sobre todo nos movemos en diferentes contextos. Entonces, traigo una tabla que es un poco más amplia de la primera que compartimos de los círculos de la segmentación para que cerráramos lo que estábamos hablando pues el día de ayer acerca de la estrategia de posicionamiento y cómo nosotros vamos a lograr a través de llegar al corazón, llegar a la mente de los clientes. Entonces, nosotros vamos a lograr un match ahí, ¿verdad? A largo plazo. Es decir, quizás lo más importante es que logremos fidelizar. ¿Por qué razón? Porque, quieras o no, hay marcas que son memorables que ya como por naturaleza ya que nos hemos identificado con esas marcas, ya es bien difícil las cambiamos y pasan los años y siempre estamos al pendiente que vayan satisfaciendo nuestras necesidades. Y, por supuesto, gracias a la gran familia de Inglés Cooperativa y gracias a Isafor que nos permite poder irnos capacitando en temas diversos. En este caso, el tema de marketing. Saludos a Flor, que está también siempre al pendiente como parte del staff. Y un gran saludo hasta la capital. En este momento, quiero decirles que esta matriz que les voy a mostrar puede, se puede ir, digamos, con la palabra clave que yo les he regalado, se puede ir adaptando a nuestro negocio. Entonces, es una tarea bien importante que nosotros tengamos como nuestros libros. Si ustedes se han fijado en la cultura, pues, norteamericana y por el lado de Estados Unidos, Canadá, se da mucho la cultura del apuntar, de tener respaldos informativos, ya sea por libros, sea por material que uno va recolectando y lo va archivando. Y también, pues, los apuntes. Está comprobado científicamente que el ser humano quizás ahora está costando un poquito, este es un tema más de neuromarketing, está costando un poquito tener retentiva por el hecho de que estamos hiperconectados. Entonces, no perdamos la práctica de escribir, de anotar, de hacer, digamos, esquemas que nos van a ayudar mucho, algunos mapas mentales, para poder nosotros ir validando todo aquello que nosotros vamos aprendiendo cada día. ¿Por qué razón? Porque estamos en una lucha entre lo digital y lo, se puede decir, la bibliografía digital y la bibliografía en papel, ¿verdad? Sin embargo, pues, nosotros tenemos que hacer esa lucha de poder hacer esa dinámica de ir apuntando. Por lo menos a mí, siempre me dicen, vos, ya actualizaste, ¿verdad? Es cierto, hay que usar la nube, hay que usar diferentes plataformas, pero no se va a comparar al sentir el papel, al sentir, tocar un libro, ¿verdad? Porque hay una sensación que no lo puede comparar a tocar una tablet y hacer dibujos digitales, no se va a comparar porque hay una desconexión. Así que preparados, preparadas, porque en ese sentido, cada quien, ubíquese en este caso geográficamente, sabemos que por país estamos en El Salvador, cada quien está en su ciudad, donde reside, puede ser que muchos no sean nativos de ahí, pero ahí les toca vivir. Es decir, la densidad es bien importante que la tomemos en cuenta, porque se han fijado que cuando hacemos, en los salones de clases, se han fijado que cuando se van a hacer grupos, lo primero es ver la densidad del salón y decimos, ok, ¿cuántos contamos en este salón? Repartámoslos a partes iguales o de acuerdo a la política de la materia, ¿verdad? Y que diga, pues, se tienen que sacar tantos de tantos y esa es la densidad. En este caso, el idioma, pues, hablamos lo que es el... El castellano, y en cierta manera, tenemos mucha tendencia de muchas personas, yo quizás me atrevería a decir de que acá dentro del grupo tendría personas que quizás saben inglés en cierto nivel, saben algún otro idioma, algunos puede hacer que tengan algún nivel de francés, algún nivel de italiano, o de algunos idiomas que son un poco escasos acá en... En esta zona de Latinoamérica, por ejemplo, el alemán, el ruso, el portugués, etc. Yo sé que más de algunos, ya más adelante vamos a hacer un ejercicio por ahí, de compartir un poquito esa parte de lo que es los idiomas. En este caso, pues, es bien importante, fíjense, saber a veces, cuando ya vamos a marketing internacional, cómo nos abre puertas, el saber a veces el idioma de visitante, al menos lo hace. Es bien importante, nos abre puertas, nos conecta y nos hace trascender. El clima también es importante, usted va a decir, ¿y por qué metemos el tema clima a nivel de geografía? Porque resulta de que hay ciertos municipios que tienen características súper diferentes. Entonces, cuando hacemos marketing, a la hora de llevar mi empresa a las 4P, muchas veces obviamos lo que es el clima en ciertos lugares y tiene efectos psicológicos, emocionales, el tema del clima. Y vamos a hacer una pregunta, y no me van a dejar mentir, les voy a pedir que yo voy a decir un clima y voy a pedir tres voluntarios que piensen qué sentimientos o qué sienten, o sea, que se transporte al clima que yo vaya a mencionar y algún lugar específico y pueda ser que alguno haya visitado, alguno parecido a este clima que voy a mencionar. Voy a hacer dos ejercicios y para que veamos ustedes cómo es importante la sustentación de mercado, estos factores geográficos. Así que, atentos, voy a pedir tres voluntarios de un tipo de clima y tres voluntarios para el otro tipo de clima. Ya se apuntó José Luis, ¿quién sería el siguiente? Les va a encantar este clima que voy a mencionar ahorita. Bueno, por lo menos para mí, porque alguno va a hacer lo contrario, y es psicológico, tiene una razón biológica también. Ok, tengo los primeros, si quieren voy a permitir otras, tengo tres, cuatro, dos manitas más y así reparto tres y tres. Yo voy a decidir quiénes se van al primer clima y quiénes se van al segundo. Ok, listo. Tengo cuatro, Fátima, si quiere apuntar y Rigo, ¿les parece? ¿Los incluyo? De hecho, uno de los clima que voy a mencionar, Rigo ya está preparado. Ya solo le faltaría un accesorio para el outfit. Gracias, Fátima. Vamos entonces. Empiecen a mentalizarse. Rigo ya más o menos va a intuir ahí dónde lo vamos a mandar. También a Fátima y también a Johnny. Solo me hacen un favor, me dejan la manita levantada. Fátima, por favor, tengo a Rigo, Miguel, Asiel, José Luis. Entonces voy a tener que escoger uno más. Le voy a pedir a Vladi. Ok, va. Vamos a transportar. Voy a mandar a Fátima, a Rigo y a Johnny. Imagínense ustedes, incluso escojan ese municipio que ya lo visitaron, que tiene clima muy fresco. Cuando les digo muy fresco, que pueden llegar temperaturas de noche o de madrugada ahí por los 10 grados, 10, 12 grados más o menos. Y algunos ya un poco más allá al norte, Chalat, el Pital, por ejemplo, ya menos. Dicen que creo que he llegado casi hasta los 2 grados o 0 grados en algún tiempo. Así que, ¿qué vamos a imaginarnos? Rigo, Fátima y Johnny están en el clima fresco. Piensen en dos cosas que normalmente ustedes sienten cuando están en ese clima, ya sea, no sé, nostálgico, sentimental, no sé, algo que, o lo voy a dejar a libre ahí, opinión acerca del clima helado. Es decir, que quema fresco, temperaturas muy agradables, muy fresca y que Jaciel váyase preparando también con dos sentimientos o qué siente al estar Jaciel, José Luis y Vladimir en un clima contrario. Estamos hablando de la zona costera, más de algunos de ustedes, aquí desde la echadura, donde está el río Paz, que es el límite de la zona occidental del país, hasta llegar pues hasta la Unión, ¿verdad? En la zona costera. Imagínense un lugar donde quizás ya hayan estado, imagínense con sandalias, con unas sandalias ahí bien preparadas y piensen en dos emociones o dos momentos que les haga sentir esos climas para que veamos quiénes coinciden y para que veamos que es bien importante en el tema de segmentación de mercado ver geográficamente cómo impacta esta parte. Bueno, así que vamos, ya lo tenemos. Ok. ¿Va a decidir quién va primero o cualquiera? Yo voy a decir, yo voy a decir, ya los tienen, yo solo quiero saber si ya tienen las dos ideas que quieran expresar acerca de sus climas y vamos a ir depurando. Yo también voy a tomar apuntes para que veamos las variables que coinciden, algunas cosas que no, pero pueden ser parecidas. Así que vamos con, siendo gentiles, caballerosos, Fátima, cuéntenos ahí si nos puede decir a qué municipio se transportó fresco, que sea de su agrado y que tiene una particularidad. Eh, en este caso sería, se me han olvidado del municipio. Creo que sería allá por la unión. Sí, creo que sí, eh, ¿dónde está el pital? Ah, San Ignacio, es. Si no me equivoco. San Ignacio, es adelante de, es la zona del pital. Sí, correcto. San Ignacio, ya llegando, porque ya para el pollo es un poco más caliente. Sí, sería Chalate. Ajá. Chalate, ok. Ajá, en Chalate. Chalate. Ok, qué, 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 qué. En este caso, digamos, eh, de sensaciones, hablando de frío, para mí sería paz. Porque aparte de que es usual que en los lugares fríos hay mucha zona verde. Sí. Entonces, el colorcito verde y el viento y el frío, siento que me da esa sensación de paz y de tranquilidad, totalmente. Excelente. Excelente. Pero pregunta, eh, diga, 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 continúa, le iba a interrumpir ahí. Y también que, que lo pone como pensativo a uno al estar en esa tranquilidad, en esa paz. Ok. Vienen pensamientos, recuerdos, momentos. Excelente. Excelente. Ok, muchas gracias. Sí, lo que le iba a decir de que, que si realmente hay, hay climas que a veces hay quienes como que no mucho les conectan por, por decir, no, verdad, que es muy helado. No, pero que sí, eventualmente, pues sí, usted me puede decir si le gusta más la zona de playa, la zona de sol y playa, o la zona montañosa, como de su preferencia. Realmente me reparto. Ok, o sea, 50-50. Sería un 50-50, porque, sí, totalmente, porque disfruto tanto lo que es la naturaleza como puede ser la playa. Lo que sí no me gusta es la lluvia. Ok, excelente. Excelente. Y para cerrar, porque este es bien importante para que hagamos el ejercicio, una pregunta. ¿Entre alimentos, cuál cree usted que se antoja más en la zona fresca, como por algún misterio, de que llegamos a una zona helada, digamos una bebida y un alimento que sea como muy característico de los climas, los climas así heladitos? Sopa y chocolate, totalmente. Un caldito. Un chocolate caliente. Excelente. Un caldo, una sopa y chocolate. Muy, muy bien. Le vamos a arreglar un fuerte aplauso ahí a Pátima. Gracias. Ok, ahora, como están juntos ahí, por lo menos en la imagen, está Rigo, y él ya anda listo con su gorro, ¿verdad? Bien protegido. Cuéntenos, ¿qué evoca un clima helado para Rigo? En mi caso, bueno, en lo personal, a mí sí me agrada el clima helado. De hecho, ya he visitado varias veces, bueno, no varias veces, tres veces el hospital. Ok. Y sí, me encanta el clima, porque da como un sentimiento de satisfacción. En lo personal, a mí me gusta, me siento mucho más cómodo con frío que con calor, porque con frío, con un suéter, se me pasa, en cambio con el calor, ni modo que me quite todo el calor. Ajá, sudar. ¿Y qué más evoca? Igual creo que, igual lo que menciona la compañera, una sensación como de paz, bueno, en mi caso, no se me viene nada más que la vista, lo que veo en esos lugares, ningún pensamiento de algo que ha pasado, algo malo, más por decirlo así, como una sensación de paz. Y se siente, y comodidad, paz y comodidad. Ok. Excelente. ¿Y de alimento que se le antoja o que usualmente apetece ahí en la zona helada? Bebida y comida. En el caso de bebida, creo que es lo más común, un café o un chocolatito caliente. Y en comida, pues las veces que hemos ido, siempre tratamos de hacer como carne hacia la parrilla, pero comerla al recién salir, porque si no rápido se pone feo. Carnívoro. Excelente. Me llega. Y de paso hay unos chalecitos ahí de cojute o de alguna zona. También. Excelente. Bueno, le damos también un aplauso ahí. Arriba, pues ya nos quedaba en uno de la zona helada, pero para que vayamos en la balaza, vamos a turnar. Vamos a dejar uno pendiente de la zona fresca y me voy a ir con Vladi, que allá le puso los aplausos digitales por ahí. Vladi, cuéntanos, si tiene un lugar en particular, puede ser el Tunco, puede ser el Sonte, el Cuco, etc. O el Puerto de Acajuta, los Pómonos. ¿Cuál lugar se le imaginó con sol y playa? Bueno, este, en el, en el, en la, en la zona, bueno, calurosa, yo siento de que, bueno, yo me he transportado ahí a San Miguel. Ok. Nada de playa ni nada de eso. Ok. Este, bueno, la satisfacción de poder estar ahí quizás ha de ser un poco incómodo, un poco desesperante, ¿verdad? Sí, la calor, siento de que no, no soy de, de uno de mis climas favoritos, pero sí, yo sentiría una satisfacción quizás un poco desesperante. ¿Y cómo? No sentiría ninguna paz, ni nada, sino que intranquilidad, porque, bueno, acá, a veces es que por el, por la calor, pues los ampudos se desesperan y todo eso. Se alteran, hay que usar ahí el ojo. Se alteran. Esa es la raqueta siempre. Excelente. Entonces, eh, bueno, de las alimentos, ¿verdad? Todos como para poder combatir el calor, yo siento que sería la minuta, charamusca. Ok. Cosas. Ok. Solamente. Gracias. Solo una pregunta, se me escapó, este, Fátima Navarro, ¿de qué municipio es usted? ¿Dónde reside actualmente? San Salvador. Ok. ¿Y Río? El municipio San Marcos. Ah, ok, excelente. Es por la terminal del sur, pero por esa zona ahí. Sí. Ah, que es algo grande. Ok, chivo. Eh, Vladimir, ¿en qué municipio se encuentra? Eh, municipio de Apopa. Ah, ok. Excelente. Ahí está, me acuerdo yo que está Tical, está Madre Tierra, este, ¿cómo se llamaba? Tricol, Valle Verde. Ok, Popotlán, ¿verdad? Uh-huh. Han estado vagando en varias. Ok, gracias. Entonces, nos quedamos con José Luis para el aporte de la zona calurosa. Buenas noches, ¿se me escucha bien? Sí, claro. Ah, pues, en lo personal, el calor es un, es el clima que menos soporto. No me gusta para nada el calor, ni la playa, ni cosas así que lo involucren. Soy totalmente del frío. Ok. Así que para mí las dos emociones que se vienen con el calor sería de, como, ¿sí? Incomodidad. Ok. Por todo eso, estar sudado y que uno, por más que uno se bañe o haga cosas, siempre va a sentir calor tarde o temprano. Ok. Y quizás lo otro sería, quiero ver, quizás como desesperación por lo mismo de antes. ¿Y los alimentos? Los alimentos para combatir el calor, quizás chocobananos y, ¿qué es esto? Sorbete. Ok. Ok. Excelente. Muchas gracias. Dame un aplauso también. El compañero, José Luis. Ahora, pues, cerramos ahí la zona helada y me queda pendiente Hásil con el calor. Cuéntenos, Johnny, ¿dónde se transporta? ¿Qué experiencia le da? Solo el hecho de pensar en el clima. Hola, buenas noches, Lick. Bueno, voy de camino a la casa, pero con gusto le respondo. Este, para mí el municipio quizás que escogería, así para variar, porque iba a decir el pital también, sería, este, no sé, en Santa Ana. Que sería un lugar frío, que sería un lugar frío, allá por la frontera, diría yo. Ah, ok. Salchuapa, creo. Ok. Ahí está San Cristóbal. Exacto, por ahí. Entonces, siento que también es uno de los municipios bastante fríos. Lo que a mí me transmite es como tranquilidad y también es como pensativo, un momento pensativo. Ok. Meditó alguno. No, para reflexionar. Ok. Tocfulness, dicen ahí los gringos. Excelente. Tocfulness, dicen cuando alguien está así muy pensativo. Ok. Y de alimentos, Johnny. De alimentos, yo creo que lo más común sería un cafecito con pan. Ok. Lo más común que todo busca cuando hace, hace frío. Ok. Excelente. Muchas gracias. Le damos un aplauso también a Johnny. Y vamos a cerrar pues con, con casi el Alejandro. Sería zona calurosa. ¿Dónde se transporta? Pues yo, yo pienso en San Salvador, la verdad. Hace mucho calor acá. O sea, y los sentimientos que tengo, igual que José Luis, yo me siento incómodo. Incluso hasta a veces de mal humor cuando hay mucho calor porque no, o sea, uno se puede ir a bañar pero después va a tener igual calor. Pero, y en cuanto a algo que se puede comer o beber, un jugo bien helado, minuta, sorbete. Creo que eso. Ok. Minuta, sorbete. Ok. Excelente. Bueno. Muchas gracias también. Un aplauso a compañeros Haciel. No vayan a bajar las manos, porque yo los apunto acá, pero tenganlas ahí. Fíjense bien. Volviendo a la gráfica de la tabla, con esta geografía, vamos a ver los perfiles demográficos, psicográficos y de comportamiento, un poco así en ráfaga, para que quede bien complementado la parte de la segmentación. Sí tiene que ver el clima porque somos seres pues racionales y si bien es cierto, alguien va a decir, no, pero no tiene por qué afectarme. Sin embargo, es bien importante cómo puede trascender el tema del clima. Entonces, el tema también de la zona, si es pues zona montañosa, va a tener ciertas características, la población va a tener ciertas características, es decir, un estilo de vida totalmente diferente. Vamos a ver ciertas particularidades en algunos lugares como eso, por ejemplo, la edad, género, ingresos, educación, estatus social, familia, etapa de la vida y ocupación. Es decir, si lo hacemos así en ráfaga, uno va a decir, ok, zona costera, cuál es el estilo de vida, cuál es el nivel educativo que hay, el nivel de ingresos, casi por sentido común. Nosotros, si hiciéramos este ejercicio de ir consultando a cada uno de ustedes, vamos a coincidir en muchos datos, por ejemplo, la zona costera. Si ustedes se fijan, la gente que son pobladores de ahí, que no son, digamos, digamos, por ejemplo, la zona costera hay muchos ranchos privados, hay muchos negocios, pero muchas veces los locales, si nosotros hiciéramos un estudio socioeconómico, que a mí me tocó hacer uno hace años y veíamos de que, digamos, que tenían que sobrevivir hasta máximo con tres, cuatro dólares el día, a veces grupos de tres, cuatro, cinco personas, cuando a veces había bendición, unos diez dólares. Y así, pues, podemos ir viendo las zonas, algunas zonas un poco más golpeadas por el tema económico, otras un poco más bendecidas. De repente vamos a ver el tema, digamos, en ciertas zonas, zonas que son de cultivo, de algún tipo de cultivo y etcétera. Entonces, nos sirven a nosotros esos factores para que, al momento de hacer las estrategias de marketing, nosotros tengamos que segmentar y podamos ver algunas características de la población que nos hace tomar decisiones para poder, ya sea poner un local o cuando vayamos a desarrollar una estrategia, pues, como lo veíamos en posicionamiento, unas nuevas líneas, o vamos a diversificar los productos que tenemos. Todo va a ir relativo, pues, al tema del clima. Siempre va a influir, pero también ver que muchas veces en las zonas, si son zonas de nativos, qué tipo de productos va a consumir el nativo. Pero si son lugares turísticos, obviamente, pues, los turistas no van a ser de la zona y van a ser de diferentes municipios. Voy a cerrar con un ensayo. Hace unos, ¿qué? 2005, 2010. Estamos hablando de hace bastantes años. Nosotros tuvimos, fíjense bien, para que veamos cómo nos golpea el tema de segmentación de mercado. Cuando yo inicié a laborar en el mundo restaurantero fue por el año 2001 a 2004. Y ahí hicimos la transición de haber estado en una zona montañosa, de clima fresco, de clima súper agradable. Vimos que el concepto que llevaba la marca, es decir, marisco, prácticamente hubo algo ahí que no, o sea, bien curioso, porque todo el inventario que llevábamos, toda la estructura que, bueno, por cierto, yo cuando entré ya tenía dos, tres meses de que se había inaugurado al negocio, pero ahí vimos que esta marca pues llevaba mariscos, que era un proyecto nuevo, prácticamente los platos estrellas en otro territorio, ahí se volvieron productos prácticamente, algunos se volvieron perros, otros se volvieron niños problemas y algunos que eran estrellas tal vez se volvieron vacas y así sucesivamente. Entonces, nosotros vamos a darnos cuenta que es bien importante a veces, por eso se hacen los estudios de mercado, para poder nosotros ir al territorio, ¿ok? Analizar la población, ¿vale? Y de hecho, el municipio que les estoy hablando es el municipio de Apaneca. Yo sé que quizás más de algunos de ustedes ya pasó a visitarlo y curiosamente Apaneca, en los cinco años que yo estuve por ahí, realmente fue increíble porque por el, por el, digamos, por el tipo de producto y por los precios, prácticamente ciudadanos, ciudadanos, solo para eventos, reservaciones, podían llegar, pero no eran habituales. Nuestra mayoría de clientela venía de la zona de Santa Ana, venía de la zona de Aguachapán o de la zona de la capital, pues que visita lo que son las zonas montañosas, pero el pescado frito ahí fracasó, ahí fracasó el pescado relleno, fracasó la langosta y fue bien tremendo porque a veces el empresario pues va con su marca que tiene fama, ya tiene posicionamiento en un territorio y desgraciadamente pues ahí y uno dice, puya, pero son empresarios exitosos que ya han invertido y todo eso, pero nos dimos cuenta que el hecho de haber tomado en cuenta un sondeo de mercado, tomar las variables de cementación, hubiese llevado a ir a ver la ciudad, la densidad, el clima, hacer como unas encuestas o ir a analizar los negocios, ir a comer, que es lo que normalmente se recomienda, ir a visitar los negocios que ya existen y que tienen prestigio y ver cuál es el match que ellos tienen, con qué ellos son pioneros ahí y precisamente todo lo que ustedes me dijeron es increíble porque si nosotros hubiéramos hecho este ejercicio que yo hice con ustedes. Bueno, por cierto, si lo vemos geográficamente no me ha salido nadie de quizás de la zona paneca hubiera dicho que en esta pequeña encuesta acá hubiese sido digital un formulario que en esa época no existía en Google Forms, hubiéramos descartado de ciertas zonas para validarlos como clientes potenciales, no clientes reales y vemos que, como decía la compañera, se le antojó un caldo, una sopita, la compañera Fátima, curiosamente cuando ya estaba el negocio dos o tres meses, la sopaína india era el boom de dos negocios de ahí que ya tenían 14 años de estar ahí, las cremas de espárrago que no las teníamos nosotros en el menú, etcétera. Entonces, pudimos ver que imagínense que se pasó tantos años quemando dinero, quemando presupuesto. Obviamente no les voy a decir que las ventas fueron pésimas o malas, pero fueron términos medios. Entonces, en los emprendimientos, al no hacer este ejercicio de analizar la geografía, la demografía, cuál es el estilo de vida, el nivel educativo, tienen que ver eso, porque imagínense un tipo de menú que sea sofisticado, que sea un poco de caché, por así decirlo, pues con qué target, si lo vemos desde geográfico, el nivel educativo, estatus social, va a ser pues para un segmento de mercado. Obviamente, todo lo demás va por ya añadidura, el lifestyle, a las actividades de intereses, opiniones, preocupaciones, personales, lo que mencionaban algunos, que piensan en la vida, algunos se sienten pues en algún tipo de clima desesperado, incómodo. Entonces, todos esos factores se tienen que tomar en cuenta para que hagamos ese ejercicio en nuestra marca. Uno, si vamos a abrir mercado, pues analizarlo antes para minimizar riesgos, es decir, me instalo o no me instalo. Pero ¿qué pasa si ya estoy instalado? Tengo que hacer este ejercicio para ir, ¿qué? Lo que la gente, así como ustedes me dijeron, hey, un caldo de una sopita, obviamente si profundizamos más, me va a decir Fátima, una crema de espárragos, o alguien me va a decir una sopa de gallo en chicha, alguien me va a decir, a mí se me entoja un caldo de qué, de qué más, una crema de hongos, etcétera, si nos vamos por esa línea. Entonces, ¿se acuerdan cuando veíamos la gama? Yo les decía, definamos la gama y de la gama definimos las líneas, pero me va a hacer mejor el ejercicio si yo hago un análisis de estos elementos que estamos viendo en esta matriz, donde están ya definidos los factores. Y por último, en la parte del comportamiento, vamos a ver qué beneficios busca la gente, por qué compra, por qué lo usa, si es en el caso vestuario o herramientas, etcétera, cuál es la intención, qué tanta es la ocasión de consumo, en qué etapa se encuentra el comprador, si es un comprador nuevo, si es un comprador medio o un comprador antiguo, el estatus que tiene, si es un VIP, si es prácticamente allá, que prácticamente allá en el año dos veces lo vemos, o etapa del ciclo de vida, si es un adulto mayor, si es un adulto joven, niño, adolescente, etcétera. Entonces, vamos a medir la... Hola, vamos a medir ahí. Vamos a medir con la... Hola, hola. Ya se nos están uniendo, hablando de niños, ya se nos quieren unir, miren qué bueno. Hola, buenas noches. Lo siento, lo siento. No, no se preocupe. Un perrito se metió, perdón. No, tranquila. Entonces, cerrando ahí, pues esto nos va a servir la segmentación de mercado en tres escenas. Uno, si usted va a invertir en un negocio para ver, hacer un ejercicio más o menos qué target usted le apuesta y si coincide en el territorio haciendo un sondeo de mercado. ¿Por qué? Porque resulta de que ya que el compañero Rigo es de San Marcos, vea, yo me he fijado que ahí yo fui hace un par de año, fui como unas cinco veces a un lugar que es un centro educativo que está en una cuesta allá por la alcaldía para arriba. Se llama Nuestra Señora del Rosario, se llama un centro educativo católico. Y me llamó la atención porque ahí la pupusa estrella, pues la pupusa de arroz. Y este, y quizás uno que va de aquí de accidente, eh, Buquejo, Locuilta, toda esa zona, abunda la pupusa de arroz, ¿verdad? Entonces, y alguien que no sea muy arrocero, ¿verdad? Mejor no come porque no le gusta la pupusa de arroz. Entonces, por ahí vemos que alguien, pues imagínense que va a un socionateco y quiere instalar, se lleva a poner su local y va a alquilar en un lugar. Y pequeño gran detalle, ¿verdad? Si no hace ese pequeño ejercicio de decir, hey, aquí está la pupusa de arroz, pues es la pionera, ¿verdad? También me llamó la atención ahí, pues de que de repente uno prueba algunos refrescos, hay ciertas variaciones, aunque uno diga la horchata en El Salvador, todo el mundo la conoce. Entonces, puede ser que de repente en algunos lugares, pues le hagan una receta original y pues, y tiene siempre un toque diferente. Entonces, es bien importante que nosotros reconozcamos en la cementación de mercado todos esos factores, ya sea, tres etapas. Voy a poner el negocio. Segundo, que ya estoy como en posicionamiento, tengo que seguirlo haciendo. ¿Por qué? Porque la población va creciendo, las nuevas generaciones tienen gustos diferentes y también pues van cambiando los estilos de vida y hay platillos que ya van en picada. Y nosotros hacemos también acá un soldado de mercado que todos coincidieron con algunos productos. Por ejemplo, alguien mencionaba que pequeña historia con el caso de la charamusca. Yo cuando fui y precisamente fue en la zona de Poc, ahí en Madre Tierra, que yo andaba buscando topoía y pues no me entendieron. O sea, uno puede decir, hablamos del idioma español, pero aunque sea el idioma español, hay ciertas palabras o ciertas, ya sean animales, cosas, platos, que van a haber variaciones. Entonces, yo andaba buscando topoía y en una tienda, estaba así, pues, en esa época que fui por ahí y nadie me entendió. Yo le decía que era topoía, ¿verdad? Este, no, el miniquito, me decían el ratacito. Este, no, topoía, le digo. Y fue bastante creativo, porque fui a varios lugares que decía que era tienda, pero hasta que había un lugar porque una señora le dijo, no, hija, ha de andar buscando charamusca. Y yo jamás en mi vida, y créanme, alguien va a decir, uy, no soy extranjero, ni soy. Persona pudiente, ¿verdad? Pero imagínense, no, no, no sabía que era la charamusca. O sea, que sí era el bendito topoía, pero era la zona occidente y allá era la charamusca. De igual manera, la paila en San Miguel, así me pasó también. Fui a un lugar, a un retiro y, este, en los retiros se acostumbra que se bañan, eh, mandan a los caballeros en una zona, las señoritas en otra zona y, y con barriles a bañarse a las tres de la mañana. Y yo le digo a un amigo de San Rafael Oriente, para quienes son de San Miguel, no me van a dejar mentir. Le digo, hey, pásenme la, pásenme el guacal. Le digo, ¿cómo me? El guacal. Y parece mentira, pero le dice el otro, no, me viene de sonar. Pasarle la paila, le dice. Quiere, quiere pequeño, grande, me dice. Aquí está la, la, la paila, que es el, el guacal. Entonces, vemos esos factores que sí influyen en el tema demográfico, el estilo de vida. Entonces, ahí cada uno mencionaron, pues, los sentimientos, emociones, el sorbete, el chocobanano. Y si ustedes se fijan, esos productos, ya, ahorita, eh, quizás, si hiciéramos un sondeo de mercado, ya, Topoí o Charamuca, ya, es rarísimo. Las tiendas que, que, que ahorita le venden, o a menos que hayan innovado, que con algunos antojitos parecidos, como las nevadas, por ejemplo, eh, vamos a ver, pues, de negocios pequeños, de emprendimientos, que todo eso, pues, ha, ha afectado, ¿verdad? Los nuevos, los nuevos conceptos, las modas. Entonces, con ese ejercicio, pues, eh, cerramos la parte de la cementación para que nosotros, si nos vamos a mover a lugares que no son de nuestro origen, no son municipios lejanos, hagamos este ejercicio para ver, eh, cómo vamos a, a entrar al mercado, si somos nuevos. O si ya estamos, para seguirnos posicionando, hay que ver la competencia que está vendiendo, las nuevas generaciones que están demandando en ropa, en comida, en tecnología, etcétera, etcétera, pues, este ejercicio nos va a ayudar. Los que venden celulares, las salas de belleza, eh, ¿qué más? Eh, comedores, serías, todo ese ejercicio, alguien va a decir, está sobrado, y no, fíjense, porque por muy sencillo que sea el negocio, si no hacemos este ejercicio, vamos a tener pérdidas, eh, a veces pueden ser mínimas o, o medianas, pero sí vamos a estar como, como invirtiendo presupuestos que no nos va, o sea, que nos va a hacer falta a nosotros en los, en el, en el cash flow. Así que, pues, Rigo, Fátima, Jaciel, José Luis, no sé si quisieran, desde las experiencias de ustedes, así como estábamos con el compañero Giovanni, si no mal recuerdo, de English, eh, por si sí, ¿verdad? Para chicos, que estábamos haciendo este ejercicio, pues, les va a brutal, ¿verdad? Si analizamos, porque él decía que tienen de Colombia, de Chile, no me recuerdo de qué otro país, pero, pues, sí, sí, aunque sea Colombia, están los parces, están los paisa, los, los, o sea, aún en Colombia, pues, ellos tendrían que hacer este ejercicio para ver qué tipo colombiano es, pues, si es un colombiano, eh, de farra, o de, o de Alvida Alegre, o si es un colombiano conservador, o sea, eso también les va a ayudar a los compañeros de English, y, bueno, a todos, ¿verdad? Bomba, a Premium Center, a todos ustedes les va a ayudar en su negocio, para que este ejercicio lo hagan, para ver, ah, perfiles de los clientes, no sé, eh, cerramos con ellos, eh, vamos a dar uno a uno la, la palabra, eh, vamos a empezar, pues, siempre siendo corto, caballerosos, ¿verdad? Y gentiles ahí con Fátima, eh, ¿qué le parece este ejercicio para futuros proyectos, los proyectos actuales, o para seguir vivos en el, en los mercados que, que, que nosotros tenemos que competir? ¿Qué le parece? El micro, el micro, Fátima. Perdón, según yo estaba encendido, eh, les comentaba que, a mí me parece una buena idea, porque así también uno se puede ir dando un poco más de ideas, de lo que se puede ir haciendo, cuándo, cómo, cuándo, dónde, para qué tipo de personas. No sé, siento que es, abre un poco más lo que es, eh, el panorama, para poder realizar las cosas. Exacto. O sea, decía los tres niveles, un negocio que inicia, un negocio que va en camino de, de crecer, puede ser un negocio maduro, o incluso hay muchos negocios que están, tal vez no en quiebra, pero van para abajo, para abajo, todavía se pueden salvar, es decir, como una, este, puede haber una salida, a veces, al, al hacer como una reingeniería, eh, es decir, como cuando alguien se queda desempleado, ¿verdad? O cuando nos hemos quedado desempleados, hacer una reingeniería, porque si yo tengo el espíritu emprendedor y digo, no quiero morir, aunque me critiquen, aunque me hagan burla, yo tengo que seguir adelante y, pues, echarle ganas. Entonces, pues, pudiéramos agregar el cuarto escenario como que más, eh, más triste, ¿verdad? Digamos el primero, vamos ingresando, o queremos ingresar, no existe mi negocio ahí, lo voy a llegar a poner, hago este ejercicio, voy creciendo, voy creciendo, tengo que ir midiendo, no sentarme en los laureles y decir, vamos bien, estoy vendiendo, o tengo venta aceptable, voy sacando los costos, etcétera, o que esté maduro también quedarme ahí, porque yo he visto, si yo quizás, eh, quizás me animaría a escribir un libro de, de cuántos negocios he visto yo morir en diferentes lugares, y que incluso hasta uno, bueno, yo que estoy en este ambiente de la consultoría, siempre le he vaticinado como en un partido, ¿verdad? A veces uno ya más o menos, eh, ve que de repente el lugar donde lo ponen, el tipo de producto, uno dice, no va a pasar el año, y que usualmente 18 meses, si pasan los 18 meses y se ve que tiene gente que van mejorando el lugar, el personal se mantiene capacitado, etcétera, eh, prácticamente, pues, se le puede augurar que va a seguir adelante, sin embargo, a veces, cuando no se toma en consideración estos aspectos, eh, pues, hay negocios que tristemente, eh, que fracasan, entonces, cuatro escenarios, le agregaríamos el más como pesimista, no pesimista, sino que negativo, es decir, introducimos, vamos creciendo, puede estar maduro, pero de repente puede ir para abajo, y aún a tiempo lo puede rescatar, y hacer una reingeniería de negocio, porque ya me ha tocado estar en cuatro tipos, en los cuatro escenarios, me ha tocado estar de empresa y negocio, eh, de los que les acabo de mencionar, y muchas veces, al no tener esta herramienta, tal cual se las estoy mostrando yo, eh, pues, se pierde dinero, se pierden incluso familias, ¿verdad? porque habían apostado un patrimonio, y, pues, fracasaron, entonces, eh, espero que esto sea útil, gracias, Fátima, y, y vamos a ceder, pues, el espacio a Bladi, para ir cerrando con esto de la semestación. Gracias, Fátima. Buenas noches, bueno, la verdad es que sí, esto de la semestación de mercados, sí, es muy importante para poder, así, conocer geográficamente, bueno, parte del Salvador, y poder, así, este, familiarizarse, nuevas palabras que, que en diferentes partes del país, pues, no, la verdad es que yo no conocía, no, no sabía ese, ese dato, pero sí, es muy importante, pues, para que cuando uno va a hacer un negocio, pueda, eh, tener esa información, y así, pues, al cliente, la, la persona, pues, ya, darle un mejor servicio, y, y, y así, un, y así uno, pues, poder entenderle a lo que la persona está, eh, queriendo. Gracias, Fátima, muy amable. Tenemos a, a Yoni. Creo que Yoni iba de camino, este, y, bueno, si demos el paso ahí, el espacio, perdón, a, 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 a Ciel, por favor. Eh, yo me quedo con lo mismo, Dani, porque siento que es bien importante conocer, eh, el tipo de cliente, o como etiquetar al tipo de cliente, y estar recibiendo ese, ese feedback, vea, como para el negocio, como para algún servicio. Entonces, sí, siento que es un tema bien, o sea, que la empresa, o, o el que esté encargado, tiene que manejar muy bien. Ok. Eh, fíjense que, eh, Vladi, eh, no sé si quería hacer un comentario, nos levantó la mano, Vladi. No, la, es que la han dejado, perdón, es que, como apagó la cámara ahí, va. Este, a Ciel, gracias, eh, ahora vamos con José Luis. Pues, yo opino lo mismo que los de los compañeros, que es importante el, eso de conocer bien al cliente, y también tomar notas de, del feedback que recibamos de parte de ellos, para así mejorar el negocio. Ok, excelente. Y, Rigo. Sí, igual, igual que los otros compañeros, yo pienso que es bastante importante analizar todos esos puntos, porque, para no ir así como con, un signo de incógnitas, adivinando, a ver cómo te va, por lo menos, analizando esto, ya con un nivel de seguridad un poco mayor. Sí, es bastante, sería bastante bueno hacerlo antes. Se minimiza. Bueno, eh, pues ahí estaba reforzando la segmentación, que se pasa de largo. Eh, por cierto, a mí me pasó, pues, en el mundo artístico, cuando uno se mete al tema de amenizar fiestas, eh, eh, en restaurantes o fiestas privadas, eh, antes, pues, solía yo hacer mi, mi, de acuerdo a mi estilo, ahora yo llevaba los sets ya armados, los ensayaba, y resulta de que no conectaba yo en las fiestas o, o en los, o en los negocios, hasta que, de repente, un día, eh, pues, una clienta me dijo, mire, lo voy a mandar los playlists. Fue increíble, porque, eh, bueno, la ventaja quizás que yo tengo es que, eh, cuando me dan playlists, son canciones muy difíciles, en especial tonos demasiado, eh, altos, la ventaja, pues, de que tocó piano y guitarra, pues, y las adaptamos, y las llevamos, entonces me he dado cuenta que son los eventos más exitosos, y no por echarme flores, vea, pero han sido los eventos más exitosos, porque no solo la familia que me contrató queda contenta, sino que también, eh, pues, de los invitados siempre salen mínimo un evento, a veces tres eventos, hasta cuatro eventos futuros, obviamente, hay que agendar, y, pues, eh, es increíble, porque, imagínense, ya tener, este, esas ventas sin haber, o sea, qué mejor marketing que te consuma, es decir, que, 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 que te, yo no soy, tal vez, un chocorano, no soy una, una mariscada, ¿verdad? Pero, es decir, al artista lo consumen porque conecta con la gente, entonces, muchas veces, en todos los negocios, yo he observado esa parte de que, a veces, estamos, a menos que seamos una empresa con capital, con, eh, con una estructura súper fuerte, quizás se pueden dar el lujo, a veces, de imponer, o de, o de, pues, sí, decir, aquí mesetas o mesetas, ¿verdad? Pero, eh, cuando somos pequeños, tenemos que tener ese cuidado de, de, de ir, pues, viendo cuáles son las necesidades de mi audiencia, la que veíamos ayer, en el círculo de la, de la, pues, propuesta de valor, entonces, reconozcamos que, eh, vamos a tener más oportunidades de negocio, mayor satisfacción, cuando nos adaptamos a lo que acabamos de mencionar, ¿por qué? Fíjense bien, psicográfico, lifestyle, ah, de repente me pide de un estilo que jamás he cantado, pero, pero, digo yo, voy a hacer el esfuerzo, es un reto profesional, y ahí vamos, entonces, gracias a Dios, eh, estresa, porque no crean que estresa el poder preparar una playlist, a veces, de X cantidad de canciones, incluso canciones, a veces, por el target, ¿verdad? Si imaginan, este fin de semana que pasó, me pidieron de Timbiriche, eh, me pidieron de Moenia, me pidieron de, eh, ¿cómo se llama? Chininacho, eh, me pidieron de Chayán, o sea, si ustedes se fijan, es bien pesado el, el, del target, ¿verdad? Porque estaban, imagínate, Timbiriche, de Chayán, Moenia, Chininacho, eh, Sebastián Yatra, entonces, es increíble que el efecto, el efecto que dicen mucho gurús del, del, del marketing, dicen el efecto, wow, que la gente dice, wow, este, sí, pudo complacer las necesidades, y ya se quedan, eh, esa gente satisfecha para futuros, eh, eventos, es decir, claro, ¿quién es el que conoce? Pues el que contrata, conoce su mente, los invitados van a llegar, si van a llegar abuelitos, obviamente, eh, va a cambiar, ¿verdad? Gracias a Dios, pues, este evento era bastante, mmm, si ustedes se fijan, ahí no tuve ni un bolero, y han habido fiestas que sí, ¿verdad? De entrada me dicen, mire, aquí va a estar mi abuelita, el tío, no sé qué, no sé qué, gemas, tres regalos, eh, gracias mi amor, etcétera, entonces, pudiéramos hacer una larga lista, y se van dando cuenta que, si no hiciéramos este ejercicio, de, de conocer los perfiles de, de los clientes, pues, no lograríamos nosotros seguir vivos, en el mercado de la, de los eventos musicales, ya sea privado, o en algún local, así que, eh, ahora me confirman si cambia la presentación por ahí, eh, ¿me copian ahí la, la nueva presentación? Sí, Lee. Ok, gracias. Eh, no sé si, ayer hablábamos que a mí me encanta, eh, hacer este tipo de, de presentaciones con el tema de los círculos, eh, es bien sencillo, hay una razón biológica, psicológica y neurológica, porque conectamos más fácil con, con los círculos, si no usted me dijera, eh, una pupusa cuadrada no existe, ¿verdad? Ni, ni, ni existe, pues, bueno, ya hay piezas rectangulares, pero no cuadradas, eh, hay que ser círculos llamativos. Aquí vamos a ver cómo chocan, eh, lo que es el inbound y el outbound. Vamos a ver unas palabras, casi siempre vienen, pues, en inglés, ¿verdad? Pero vamos a hacer el ejercicio. Ahorita ustedes me van a dar, me van a dar clases y voy a empezar acá a llamar, eh, voy a ver los conceptos y no tengan pena, eh, decir, ¿verdad? Si se equivocan, tranquilos y adelante, ¿les parece? Así que voy a arrancar con la ruleta ahorita de afortunados participantes. Eh, me acabo de percatar que, ah, hay una compañera que recién se conecta. Les pediría que me confirme Iris, Abigail. Sí, bueno, de hace, hace rato estoy, pero por ratos me saca la, la, me saca, ¿cómo es? Es la señal, me saca de la plataforma. Ah, ok, ok. Así que ahí estoy intentando. A ver, primero yo, es que le vamos a mandar buenas vibras ahorita ahí al Intel. Ok, bienvenida. Eso. Ok. Gracias. A la hora. Buenas noches. Ajá, vamos a ver quién más se conectó, que mire ya. Ya que mencionaba eso, pues, no, yo me conecté hace rato, pero no le había dicho que, que si yo ya había pasado lista o algo así. Ok. Y tenía, y tenía varios, y tenía varios días de no poderme conectar, pues, había estado bastante mal de salud, por eso. Ok. Veo también a Ruth, y en este caso, José Fernando se reporta, y Ruth también. Hola. Sí, Lick, buenas noches. Eh, tuve un atraso, pero ya estamos acá. Vaya, que, que me alegra que estén, pues. A mí me palpita mil por hora, a ver que hay que clases llenas. Ok, gracias. Eh, interrúmpame, eh, por ahí, Omar Isaias, no sé si se conectó. Ok. Vaya, eh, vamos a ver, eh, de manera bastante práctica, eh, lo que es el limón. Vamos a iniciar por el lado derecho, el color verde. Eh, no tengan, pues, miedito, de, de opinar, si no es lo que, lo que realmente es el concepto, pues, ánimo. Así que, Saúl, lo tengo acá. Vamos a empezar con la presentación. Y me dice usted, el limón, eh, qué idea maneja, o, 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 cómo, eh, podemos nosotros, eh, tener algún concepto, o alguna idea del limón, marketing. Me escucha, me escucha, Saúl. Ok, no sé si tiene problemas el compañero, algún voluntario que quiera. Ah, eh, bueno, yo no sé si, si será, si va, pero, eh, me vi escuchar hace unos días que es como una metodología comercial. José, me está diciendo, José Fernández. Vaya, eh, el SEO, ya más o menos le di la, 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 la base, la vez pasada, creo que la semana pasada, estamos haciendo la introducción al SEO y al SEM. Eh, describíamos de que ambos son, eh, prácticamente, eh, estrategias de marketing, eh, las cuales decíamos que el SEO tiene que ver con un posicionamiento orgánico de lo que es el marketing. Es decir, es el marketing digital, pues, que hacemos, eh, de rigor, eh, cotidiano, que se hace como, eh, lo hacemos orgánico. Es decir, optimizando palabras clave. Si lo quisiéramos ver técnicamente, pues, es Search Engine Optimizer. Es decir, que cuando estamos en redes sociales, eh, tenemos que ver primero los trending, eh, un consejo que ya apúntenlo con letra mayúscula. Cuando hagamos estrategia SEO, primero veamos los trending topics, es decir, que, que está la comidía, ¿verdad? El día a día. Decíamos que teníamos cuatro panoramas de, de, de contenido, el contenido educativo, contenido de entretenimiento. Teníamos, pues, el contenido inspiracional. Eh, teníamos, vamos a ver, quién, eh, me ayuda por ahí, Ruth. Si tiene ahí la bitácora, dijimos, educación, inspiración. Entretenimiento. Está el inspirador, el educativo, el de entretenimiento y el informativo. Exacto. Tenemos, eh, dos, ¿verdad? Inspirar, informar. Y en la siguiente clase yo les agregué la palabra ayudar. Es decir, para hacer SEO, tenemos que ver en, en, cuando hagamos estrategia SEO, pero, veamos las temáticas. Si voy a educar, depende mi, mi, mi línea de acción de mi, de mi empresa, pues, digo, educo, ¿qué contenido puedo educar? Ya sea, por ejemplo, si es una ferretería, si va, de repente, a educar a la gente cómo cuidar las herramientas. Eh, usted puede hacer una agenda de lunes a, a domingo, o de lunes a sábado, si no trabaja el domingo, y decir, ok, vamos a arrancar el lunes con inspiración, motivar a la gente para que, que vivan la vida motivados. Entonces, el día martes nos vamos a ir con tips educativos de cómo cuidar las pulidoras para quienes están en, la vez pasada tuve gente de, de ferretería, no sé si alguien ahora está en, en ese rubro. Eh, pero, eh, es decir, hacer contenido SEO, primero definamos el cuadrante, ¿dónde voy a ir? Si, si vamos a educar, decir, ok, ahora vamos a mencionar cómo cuidar tu pulidora, cómo evitar accidentes a la hora de usar una pulidora, o un esmeril, o un taladro, como que no se te quiebra la broca, o hay tipos de broca que podemos utilizar para ciertas superficies, porque a veces hay personas que, eh, como, pues sí, dice el dependiente, ¿verdad?, de la ferretería, dice, pues sí, el que viene a comprar sabe, y muchas veces no sabe, a veces es, es personas que a veces son emprendedores, que quieren tener sus propias herramientas, y van a comprar y no, y no saben, pues y a veces hasta pueden fundir un, una herramienta, este, eléctrica, por el hecho de no, de no conocer. Entonces, el SEO, vamos a hacer un marketing pensando en las cuatro cuadrantes, qué voy a hacer, y a ese contenido, definiendo qué contenido voy a hacer, le voy a aplicar lo que es el tema SEO, es decir, trending topic. Por eso les digo, hay trending topic, que no solo nos vamos a ir a lo que está saliendo en TikTok, o lo que está saliendo en YouTube, sino que trending topic, ustedes definen en una libreta cuál sería trending topic, de, eh, por ejemplo, educacional para una ferretería, ok, educar sobre las herramientas es un trending topic, pues, si ustedes se fijan, el TV Offer, ¿por qué creen ustedes que era el pionero de las ventas por televisión? Porque ellos, eh, aparte que educaban, eh, aparte que mostraban los productos, entonces ellos, obviamente, hacían, pues, su, su contenido en televisión, y entiendo yo, pues, de que hacían un análisis de qué era la temática que iba a pegar. Entonces, ya en el marketing digital, definimos el tipo de contenido, las palabras clave del, 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 de la, de la temática que vamos a hablar, si son herramientas, taladro, cuáles serían para palabras clave, taladro, broca, extensiones, y así podemos hacer el ejercicio, ok, alguien va a decir, sala de belleza, cuál sería, si va a educar, ok, eh, cómo cuidarte el tinte, usando diferentes tipos de champú, entonces va a sacar todos los trending topics de esa temática, ok, si va a inspirar, en qué va a inspirar, si es una sala de belleza, a cómo mantenerse, digamos, eh, la parte emocional, si, si es, eh, la sala de belleza es más, eh, unisec, o si es solo para el segmento de chica, ahí va a sacar trending topic en tema SEO. Ahora bien, el zen no aparece acá, solo le cambiamos la O por la M, yo les hacía también una propuesta, a unos compañeros les dije, les voy a arreglar 10 dólares, y voy a necesitar ciertos datos, y yo les hacía el ejercicio, que les mando un formulario, y necesitaba 15 datos, entonces, pero yo les iba a pagar, entonces, así funciona el zen, es decir, voy a meterle platica, como dicen los venezolanos, voy a meter platica ahí a la, a la base de datos que ya tiene Facebook, yo les dije, solo hay tres plataformas, que por el momento ya tienen la base de datos lista, porque ellos tienen nuestro gusto, lo que acabamos de hacer, así a piecito ahorita, ellos saben, pues, los restaurantes que visito, saben el teléfono que uso, saben los programas, si es en Netflix, si es en YouTube, si es en, 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 en otras plataformas, entonces, el zen tiene la ventaja que es más rápido, hay que pagar, voy a tener más alcance, pero depende qué alcance necesito, así tengo que pagar, esa es la diferencia entre el seo, y entre el zen, es un marketing orgánico, el seo, y el zen puede seguir teniendo la base de orgánico, pero para llegar a más gente, pues voy a tener que pagar, por eso se llama Search Engine Marketing, es decir, quienes tienen la ingeniería de los motores de búsqueda, son los dueños de las bases de datos, Facebook, Instagram, y en el caso de, ahora que tenemos, bueno, Google, que es el pionero, pero para el tema de páginas web, ¿ok? Social Media es todas las plataformas sociales, es decir, tendrán interacción, el Twitter, el Facebook, Instagram, el YouTube, y en este caso, algunas plataformas que acá, pues, no mucho quizás se utilizan, pero hay quienes, en lo mínimo, un Pinterest, lo utilizan, y algo otra, bueno, el Google Plus, que ya, también ya no es muy visto por acá, en el Social Media, ¿qué vamos a hacer? Acá, ¿cuál sería el consejo del Inbound Marketing en Social Media? Defina las audiencias, así como hicimos la segmentación acá, y usted es una ferretería que está ubicada, por ejemplo, en San Marcos, hago el cambio acá, ¿cómo piensa la gente de San Marcos? ¿Cómo son, primero, los dueños de talleres? Segundo, los ciudadanos, ¿qué tipo de materiales o herramientas pueden llegar a comprar? Tengo que hacer el ejercicio a pie de la segmentación, y luego veo en el Social Media qué voy a compartir. Siempre siguiendo la matriz del tipo de contenido. En blogging, igual, hay muchos bloggers que se vuelven, por cierto, puede ser un buen truco para ustedes, yo lo hice casi por, como por dos años, pasé siendo un poquito de, no tan recurrente, pero así el blogging, es decir, pues usted puede hacerlo. En una ferretería pudieran tener un blog, por ejemplo, el blog de Don Fernando, o el blog de Ruth, o, por ejemplo, la recicladora del tamarindo. Ustedes tienen página web, ¿verdad? Entonces, ahí pueden agregar la opción de blog, y definan el target, ¿ok? Ustedes me decían que tienen mercado empresarial, pueden hacer, por ejemplo, para las empresas, algún contenido de recomendaciones, de cómo, por ejemplo, utilizar espacios en desuso, ¿verdad? En las empresas, y cómo, por ejemplo, cómo etiquetar, digamos, recipientes, o qué tipo de recipientes utilizar para el reciclaje, y cuántos pudieran generar de ingresos adicionales por el hecho de reciclar, etc. Ustedes son más expertos que yo en ese tema, pudieran hacer un blog del tema del reciclaje, ahí en la página web, yo, la verdad, solo estuve viendo lo que es el Facebook, veía que estaba, no sé si era USAID, un proyecto que estaban trabajando con ustedes, y alguna municipalidad, algo así, vio. Sí, Lick, de hecho, la recicladora estaba en un proyecto con Fundemás, que es financiado directamente por USAID, y sí, en ese evento que usted vio ahí, estaba incluso involucrados varias empresas. O sea, que es como un consorcio que hay ahí de empresas, algo así. Sí, que patrocinan más que todo. En ese caso, en ese evento, sí, estábamos entregando kits de protección para los recicladores. Entonces, fue como un evento, y ahí estuvieron todos los recicladores. Ok, excelente. Bueno, entonces, el blogging sería para el tema de lectura, es decir, ¿qué tipo de contenido pudiéramos hacer en un blog? Fíjense que le voy a regalar a todos ahorita un viral marketing, porque fíjense que uno dice, que me preocupo por hacer algo viral. El primer consejo para hacer algo viral es así, imagínense que toda la gente anduviera a un detector de gripe. Pegara o no pegara la gripe. O sea, es decir, que no vaya hasta el momento que anden ustedes una, como en el teléfono, una aplicación que lo pongo usted así en el aire, y le detecte dónde viene el virus de la gripe. Ya van a ver que se van a llevar un buen trucazo para hacer marketing viral. ¿Lo quieren? Bueno, el primer truco es que no pretendamos que porque yo quiero hacer lo viral, se va a hacer viral. Entonces, ¿cómo se puede viralizar? En primer lugar, que sea espontáneo. O sea, totalmente espontáneo. O sea, si a usted se le ocurre, hay dos vías que siempre han existido, la vía de lo bueno y de lo malo. Es decir, a veces, algo se hizo viral, pero desgraciadamente no fue por algo bueno. Y a veces, pues se va a hacer algo viral, pero bueno, siempre. O por la forma de que la gente lo va a apreciar. Por ejemplo, usted acaba de mencionar de un apoyo a los que son los recicladores pequeñitos. ¿Qué se pudiera hacer ahorita que hay que entender de que hay virales que son como dinamita, ¿verdad? O como mecha corta. Es decir, que rápido explotaron y van a haber virales que van paso a paso, que se van a viralizar tal vez en una medida un poco paulatina. ¿Qué se me ocurre, por ejemplo, como una estrategia viral que se puede hacer offline y que posteriormente se va a hacer, se va a hacer, digamos, online? Hace años, va a coincidir porque es de la zona. Ustedes se fijaron que en dos semáforos de acá de la zona siempre hay personas que están con su botellita, tirándole a los vidrios, andan para limpiar los gricos, etc. Pues resulta que hace años yo veía pues los dos semáforos más concurridos, los legones y el perrocarril acá en Sonsonate. Y fíjense de que seguido yo me encariñé pues con un grupo de limpiadores de parabrisas porque los miraba tranquilos, no los miraba agresivos, los miraba educados y cierta vez así rápido. Yo sentía pues en mi corazón el poder patrocinarles unas camisas que tuvieran un logo del perrocarril y algún texto catrapa en la espalda como para empoderarlos que ya se sintieran bien y fue totalmente natural, fue algo como lo repito espontáneo, hablé con ellos, al principio tenían desconfianza pues porque pensaban que me los quería estimar o que no sé o que era de algún partido político. Al final lo que les quiero decir de que pues se hizo un consenso, les dije miren, qué les parece si yo les doy unas capacitaciones gratis de atención al cliente, para qué les dije, para que ustedes mejoren la atención, eviten sus ultrajadas, ¿verdad? Eviten ultrajadas, eviten que la gente pues a ustedes les caiga mal porque quieran o no, todo lo que tienen ustedes, vehículos y les toca transportarse, es bien feo cuando llegan y se lo avientan así, muchas veces el estado de ánimo es entendible, están viviendo pobreza, etcétera, pero pues hablé con ellos, les dije que les crece, le entramos, le pedimos adiós sabiduría, le vamos a entrar al proyectito y pues estuvimos un mes trabajando con ellos dos veces por semana capacitándoles, no todos lo hacían, ¿verdad? Pero por lo menos los que lo hicieron pudieron ver que tuvieron mejores resultados, la gente pues ellos amablemente le sonreían a la gente, ¿qué tal? Buenos días, les gustaría que les lavemos su parabrisa, ¿verdad? Y es voluntaria la ayuda, entonces les ayudó pues a empoderarse el lenguaje, las formas de atender a la gente, también pues obviamente que no anduvieran ralitos, ¿verdad? El líquido que estuvieran ellos solo pura agua, ¿verdad? Y al final quedaban más los dos, entonces se les dio un training especial y yo publiqué Monopost y les dije si ustedes aceptan yo no soy político ni nada por el estilo y yo publiqué que necesitaba padrinos para las camisas, les dije yo necesito un padrino que sea diseñador gráfico, que me diseñe el logo de ellos, alguien que me camisa, ¿verdad? Y una sala de belleza que les dé un cambio de look, ¿verdad? Y este, ¿qué más? Ah, y quien me patrocine para celebrar una comidita con ellos en un restaurante de la zona. Eso fue, no me recuerdo exactamente porque tendría que ver en mi historial de fotos ahí, pero la idea es esta, miren, yo realmente jamás dije yo esto se va a sentir al, esto yo tenía ánimo de que se, o sea, de veras que lo hicimos con todo el cariño y gracias a Dios del presupuesto, se imaginan ustedes para siete personas porque incluso andaban con el consentimiento de los papás, andaban dos niños que les ayudaban y estudiando, ellos iban a las mañanas a estudiar y en las tardes lavando parabrisas y se consiguió así, presupuesto para todo, gracias a Dios. si no mal recuerdo fueron como doscientos cincuenta dólares que se consiguieron, no sé, ya en la noche ya estaba el presupuesto y pues hubo presupuesto en especies también porque una señora me escribió a Limbo y me dijo que la sala de belleza, o sea, fue bonito porque imagínense, pues ellos tuvieron un momento de bendición y pues toda la gente empezó a compartir, la gente, yo igual les decía que por favor nadie lo tomara como que queríamos fama, ni yo quería fama, obviamente lo que queríamos era empoderarlos a ellos y se hizo algo bastante viral por lo menos en aquella época y qué les quiero decir con esto, cuando uno se preocupa en ayudar a la gente de corazón sin ningún ánimo de ir tras, tranza, de hacer algo ahí como muchas veces se hace, esto va a tener un efecto viral, así viral en todos los sentidos, va a tener presupuesto, va a tener impacto, va a tener pues conciencia social, etcétera, así que piense, por ejemplo, Ruth, cómo pudiera ahorita en esta noche platicar con su almohada y decirle qué podemos hacer por la gente, yo sé qué lo están haciendo, pero pudieran enfocar algún tema o o o o o o que pudiera hacer ahí en su en su lugar apoyando la marca de corazón, verdad, y sin ninguna doble intención para que hagamos un marketing viral, es decir, que que va a ser pues totalmente incluso va a llevar la parte de influencer marketing, porque va a aunque no sea alguien que como, bueno, por lo menos yo no soy ninguno de los tiktokers nacionales, verdad, pero gracias a Dios tenemos un par de amigos que que como les repito pues se pudo conseguir el presupuesto rápido y pues se les pudo conseguir a ellos sus uniformes, capacitaciones, etcétera, así que Ruth la vi con intenciones de de comentar. Hola. Yo no estoy estamos como gestionando una cena navideña para ellos y creo que ese evento estaría como que oriéndolo que le hizo usted con los chéperes. Ok. Se le cortó por ahí Ruth. Hola. Hola. No, le contaba planeándolo todavía porque no lo hemos definido, sí, pero sí estamos organizando una cena navideña especialmente para ellos, para los que son de base. La mayoría de ellos son de bajos recursos y su ganancia depende, o sea, casi que al 100% de lo que ellos recolectan. Entonces, sí, sería, si lo vamos a hacer, sería la primera vez que nosotros lo implementaríamos. Ok, excelente. Bueno, un aplauso para ese proyecto, ¿verdad? Desde ya le deseamos éxito y pues estamos a la orden también, ¿verdad? Porque fíjese que a ellos se les puede capacitar en el tema de finanzas, pues, porque a veces no, yo sé, ¿verdad? A veces por el día a día, ¿verdad? A veces no se tiene como un colchón o cómo ellos pueden ir cambiando un poco la idea de solo vivir el día a día, sino que cómo convertirse en ya emprendedores, es decir, pues, ya con más ingresos, pues, por ahí se puede ir perfilando un apoyo, ¿verdad? Así que cuente con eso, ahora si se les pudiera apoyar, o incluso, pues, como, como dice el dicho, cómo prácticamente empoderarse, ¿verdad? En un rubro que es bastante complicado, sin embargo, se puede también marcar una diferencia y también ahí puede ir el tema del sponsor de ustedes. ¿Por qué? Porque, quieras o no, prácticamente ustedes están marcando una tendencia y están también haciendo algo que quizás los demás ni siquiera lo han pensado y no lo han querido hacer. Entonces, ahí, pues, cuente con lo que podamos apoyar ahí al emprendimiento y a los proyectos que ustedes tienen. Hoy estamos a la orden. Muchas gracias, a la orden. Con el tema de influencer, pues, sabemos de que hay micro influencer, influencer y macro influencer, casi, pues, si hablamos de macro influencer, ya son 100.000 para arriba, ¿verdad? Ok, un influencer se puede decir que andaría un poquito abajo, es decir, máximo 50.000 entre rango menos de 100.000 y a alguien pues, micro influencer, pues, ya, vamos a decir, muchos de ustedes son micro influencers, pues, ya tienen mil seguidores, ya tienen mil amigos, ya son micro influencers. Entonces, muchas veces la influencia no solo va a estar, o sea, es como las grandes ligas, van a haber ligas menores, ligas mayores, de igual manera, el influencer marketing, no tengan miedo a quienes les gusta hablar en público, a quienes les gusta, pues, hacer algo, ahí en redes sociales, háganse micro influencers. Yo, por lo menos, en TikTok y en Facebook, por ejemplo, he conectado con un, por ejemplo, por salud, a mí se me ha recomendado hacer ejercicio, caminar, y estoy corriendo, podemos hacer una alianza con usted, bien bonita, ya que están ahí con otras instituciones, y estoy pensando hacer, a seguir ese proyecto por salud, ya sea por presión arterial, o personas que están con sobrepeso, yo, yo tengo un proyecto que está bonito, porque estamos sacando corridas, ya tenemos siete rutas, y pues, yo les digo a los compañeros, hey, vamos a, ya voy a gestionar unas camisas, les digo yo, para, cuando hago mis videos de Facebook, de hecho, me toca editarlo, de madrugada, salimos a las cinco de la mañana, y nos exponemos, podemos hacer un marketing de influencia, es decir, pues, a los créditos, a los patrocinadores, y fomentar la salud, es decir, el ejercicio, pues, el ejercicio de salud, el ejercicio de vida, el ejercicio de alegría, y minimizar el estrés, y gracias a Dios, pues, que han ido saliendo ahí personas que se han unido al grupo, así que, y también, pues, se pudiera fomentar, hacer un llamado, decir, bueno, en este día, estamos corriendo, y recuérdate, no votar por solo en las calles, pues, y si tienes la más mínima deseo de votarlo, no lo hagas, mejor recicla, y pues, qué mejor lugar, para ir a, a recicladora del tamarindo, para que tú puedes llevar tus latas, puedes llevar tus, o sea, es un tema también, de, de cómo influenciar, a veces nos da pena, porque dice, la gente más, car, o la gente, qué va a decir, o qué hablo, qué digo, yo creo que todo se va dando, por, así, natural, todo se va dando, como, en cierta manera, por la conexión que hay, pero, tiene que ver mucho el tema de, de hacer tribu, para cada negocio, tiene que haber una tribu, y, pues, cada uno piense, en que, cuál es su tribu, pues, en el caso de su tribu, es todos aquellos emprendedores, y tiene de todo, porque hasta tienen empresas, porque ya, son como los fuertes, que le llevan a ustedes, lo que es, los insumos, para poder reciclar, así que, en este círculo, si ustedes se fijan, el inbound, como es in, verdad, nace de acá, es decir, hacia afuera, de adentro hacia afuera, nosotros vamos a hacer, a ese, como, ese efecto, de, de poder hacer un alcance, en todos esos, círculos, SEO, social media, blogging, viral marketing, influencer marketing, y el azul, todavía, lo podemos seguir haciendo, no está, bueno, ahora, uno dice, hay plataformas, ahora, que están, habilitando, para hacer radio online, tal vez, ya no la radio antigua, porque, todavía, sigue siendo cariñoso, poder tener, una radio propia, o, que me anuncien radio, verdad, tenemos, pues, el pay per click, verdad, el pago por click, que todavía se daba, era como, los pioneros Google, en anuncios, de banner, en, en, en página web, los display ads, ya dijimos la vez pasada, todo lo que es, los mucis, vallas luminosas, vallas de lámina, tradicional, con, con vinil, etcétera, trade show, en ese sentido, se pudieran hacer ferias, ustedes pudieran montar ferias, por ejemplo, acá, yo tengo un amigo, que es bastante emprendedor, creo que desde el COVID, ya no lo volvió a hacer, pero ya iba para arriba, una feria educativa, que la hacían, en el parque central, ustedes pudieran montar, una feria de reciclaje, para que, todas las personas, buscar patrocinio, es decir, que se les va a dar, ya sea un refrigerio, que lleven los niños, va a haber un premio, al, 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 al reciclador, kits, o no sé, que se les puede ocurrir, pueden maquilar eso, es decir, en el año, vamos a hacer el día, porque hay día del medio ambiente, ese día, es decir, como hay quienes se enfocan, por ejemplo, a las playas, ir a recoger basura a las playas, entonces, o se hace una alianza estratégica, es decir, este día, para una época específica, vamos a las playas, y obviamente, todo lo que se recoja, buscamos patrocinadores, para llevarnos todo ese reciclaje, pues, al tamarindo, o, lo hacemos en urbano, o sea, hay tantas cosas para nosotros, a veces uno dice, no hay lo que hacer, en el año, no hay lo que hacer, para, o sea, darme a conocer, o por lo menos hacer algo, en la sociedad, o entonces, trade show, podemos hacer el, aprovechando el día internacional, medio ambiente, o el día del reciclaje, etcétera, ustedes que están en ese tema, los demás me van a decir, bueno, y yo en qué rubro estoy, qué puedo hacer, yo por ejemplo, me inventé en un municipio, bueno, me hicieron a estar el festival Cocomar, toda la gente me dijeron, estás loco, bueno, o sea, yo lo primero que hago, no meterme con gente negativa, en la entrada, los negativos, acúdaselo, ¿verdad? Entonces, hicimos el festival Cocomar, gracias a Dios, nos fue bien, conseguimos patrocinios, con marca de Sonsonateca, ¿en qué consistió el Cocomar? Íbamos a vender, todo tipo de platillos, con derivados del coco, por ejemplo, filete de pescado, salsa de coco, hubo mariscada, con coco rallado, hubo bebidas de coco, con licor, sin licor, etcétera, tuvimos juegos para niños, donde habían, ¿qué? Minutas de coco, sorbetos de coco, o sea, del coco aprovechamos, porque mucha gente tuvo miedo de innovar, de decir, ay, ¿por qué tengo que hacer recetas? Démosle, hay que innovar, y se hizo el festival Cocomar, ¿y qué más hemos hecho? Pues hemos hecho, por ejemplo, tuve la bendición de montar, ahí mismo, en el puerto de Acajuta, 22 festivales gastronómicos, unos en el muelle pesquero, algunos quizás han ido, a donde está el rompebolas, imagina arriesgándonos, nos volaran los canopis, porque a veces se viene el viento fuerte, pero los amarramos, hicimos, ahí montamos ventas de pusa, ventas de chile, llevamos música en vivo, o sea, en los trade shows, ¿qué mostramos? ¿qué podemos hacer, para poder nosotros, hacer un tipo de outbound marketing, que no se descarta? ¿ok? Y el print ads, prácticamente todavía, se hace el tarjeteo, ¿verdad? Los flyers, lo que son, banner, etcétera. Eso sería, pues, el outbound, cómo hago el balance, en mi negocio, para poder hacer marketing, en los dos escenarios. Sabemos que el outbound, pues, es un poco más tradicional, es más como de, de presión, ¿verdad? Y el inbound, es más de atracción. No sé si hasta el momento, acá, les ha parecido, el esquema, del inbound, y outbound. Súper bien. Desde mi punto de vista, sí, se comprende bastante. Ya les dio idea. Pero aquí viene lo más jugoso, ya para el marketing digital, ya puro inbound. En ese sentido, hay que ser un imán, ¿verdad? Aquí tenemos el embudo, de la conversión, tenemos un corazón, con dos manitas, ¿verdad? Que se une, y tenemos, una mano, que, deposita el corazón, es decir, el cliente le dice, Ruth, te traigo, mi corazón. Y en este corazón, vienen, ¿qué? Dos quintales de hierro, vienen, no sé cuántas libras de aluminio, ¿verdad? Etcétera. Entonces, qué bueno que logremos eso, con inbound marketing. Pero lleva un proceso. Y aquí, muchos, fíjense que están en contra de mí, y está bien, ¿verdad? Porque nunca vamos a tener al 100%, todas las personas que están en sintonía con nosotros. Fíjense que con el inbound, yo cuando hablo de esto, por lo menos en ciertos ambientes, miren, veámoslo bien fácil. Mucho contenido que se hace en redes sociales, porque ahí tenemos SEO, Google Ads, Facebook Ads, redes sociales y contenido, el primer error que se hace es el siguiente. Venimos, y de una vez, hacemos, digamos, la parte de querer atraer a los desconocidos, o sea, es decir, a veces utilizamos un lenguaje un poco bastante como bien cercano con desconocidos. Entonces, primero, sepamos que en las plataformas que acabo de mencionar, para atraer a un desconocido, yo tengo que mostrarle algo que le empieza a despertar el interés. O sea, no voy a llegar, yo pongo este ejemplo que para algunos es un poco como raro o molesto. Yo digo, miren, como una relación de pareja, pues a ustedes les gusta una muchacha, el caballero, pues, en proceso de conocerse, no llegan de un solo, hey, querés ser mi novia, verdad que no, así, llegan ya una vez, pum, le va a dar el knockout, y no, se va a conocer, o sea, si es su tipo, si algo congenia, entonces la atracción, no se va a dar con un, o sea, para los desconocidos, porque aquí pasa una cosa, aquí van a haber gente que quizás ya no conocen, etcétera, puede hacer que ya esté cerrando negocios, con nosotros, esté en el nivel ya del corazón y las manitas, o algunos están en el proceso de conversión, digamos que están interactuando más, pero en el inicio, veamos en el embudo, que vamos a empezar de lo más ancho a lo más bajito, todo el contenido SEO, tenemos que saber, que para empezar a posicionarnos, con los desconocidos, tienen que irme conociendo día a día, día a día, verdad, y puede hacer que algunos sean bien, así rápido, que de una vez, se me van a pasar al CTA, es decir, al call to action, o sea, rápido, yo cierro un trato, porque si le urge, le llamé la atención a la primera, está bien, puede ser que alguien ya se convierta rápido, pero hay mucha gente que va a ir despacio, con mi contenido, que lo voy a ir enamorando, pues, o sea, y este quién es, o sea, me lo voy a visitar, de qué habla, qué dice, qué vende, quedamos claros en eso, o sea, van a haber dos escenarios, la gente que ya ustedes, están cerrando trato, tranquilos, ahí están, qué vamos a hacer con esa gente, por eso yo les pongo por colores, y por tipo de elementos, que se manejan en cada nivel, no desconocido, estarlos atrayendo, con SEO, Google, Facebook, redes sociales y contenido, ahí manténgase, cuando ya se quieren convertir, el CTA, es decir, cómo yo le mando el call to action, es decir, cómo dejo un espacio ahí, para que interactuemos, puede ser por formulario, dependiendo de la plataforma, que esté interactuando, landing page, para quienes están con página web, los compañeros de, que están pues en Bomba, Premium Center, la web, cómo la tienen estructurada, para poder generar los leads, es decir, cómo interactuamos, y empezamos ya, a dar ese paso, de poder, hacerme cliente, entonces, si yo, tengo un buen, call to action, es decir, que soy específico, doy clara, las condiciones, etcétera, etcétera, voy a pasar al cierre, es decir, desconocido, pasa a visitarme, tiene un lead, una conexión, no sé si alguien, tiene familiar, está familiarizado, con el CRM, ya el email marketing, ya lo hablamos bien, lo estructuramos, el workflow, es decir, cómo fluye, en este caso, la actividad comercial, el lead nurturing, es en este caso, cómo hay un feedback, y un lead scoring, es decir, cómo va quedando, con cada cliente, vamos teniendo, un habitac, un seguimiento, el CRM, es simplemente, el Customer Relationship Management, es decir, cómo, ubico yo, mis clientes, si son corporativos, si son clientes, al detalle, yo tengo que hacer, una bitácora, hay sistemas, ya automatizados, hay plataformas, ya automatizadas, que ya inmediatamente, ya le filtran a esa persona, por categoría, es decir, si son clientes corporativos, o, incluso manejan, la plataforma, que nosotros veíamos, de la A2A, A2B, A2C, ya existen, plataformas, de CRM, que ya tienen, ciertos, elementos, que ya se los categoriza, y ahí solo, ah, ustedes, acá estamos con Don Juan, que es mayorista, aquí estamos con Don, Toñito, que es al detalle, aquí estamos con, Pulano, etcétera, el CRM, es para eso, cómo administro, mi base de datos, para saber, qué necesidades tiene, y la combinación, que vamos a hacer, ok, A2A, B2B, etcétera, Iris tiene levantada la mano. Sí, es bastante importante eso, porque ahí se puede, identificar, a través de un sondeo, verdad, que se realice, identificar cuáles son, los gustos, y preferencias, de los clientes, que es un factor, bastante importante, verdad, al, y al promocionar, ya sea un producto, o un servicio. Sí, claro, por ejemplo, el CRM, se pasa por alto, fíjense que yo, por tiempo, como casi, no todas las empresas, tienen presupuesto, para tener un CRM, automatizado, yo siempre lo he hecho, a patita, ¿cómo lo he hecho patita? Así como, a mí me encantan, primero los colores, segundo, que vaya el sistema, fíjense que, yo, depende del tipo de empresa, yo trabajo por colores, si son clientes, que, nada, o sea, están desconocidos, están como, así como, quieren conectar, pues, utilizo el color, gris, en las bases de datos, a piecitos, es decir, llamada, whatsapp, los filtramos, en un equipo, nos distribuimos, es decir, va, o está en esta zona, o está en esta zona, y color gris, es decir, que apenas están conociendo las marcas, no se les ve interés, es decir, como el clima, cuando está oscuro, está grisoso, y ya luego, ponemos un amarillito, que ya pinta, como que ya, quiere comprar, ya sea un curso, o sea, dependiendo de la empresa, en la que hemos estado, y luego, tenemos, color, yo le pongo un, un celeste, cuando es un curso, o algo, que de repente, no está, en lo que yo le puedo ofrecer, pero que, se le puede llegar a tener, al menos eso, es como yo lo manejo, gris, no hay, no hay feedback, no hay interacción, les decía yo, pues un tono amarillito, verdad, cuando ya, están ahí, azul, cuando es algo que no, no está, pero que se le puede dar, y, el verde, obviamente, porque ya cerramos, pero, ese verde, lo trasladamos, a una bitácora, donde se le coloca, lo que acaba de decir Iris, o sea, cuál es su estatus social, cuál es su estilo de vida, qué necesidades puntuales tiene, cuál es su poder adquisitivo, y ahí se filtra un CRM bien hecho, ¿para qué? Para hacer email, por eso está en primer lugar, porque para hacer email marketing, tengo que tener ese CRM definido, y, este, y de ahí se pueden poner otros colores, si es ya por empresa, es decir, por el rubro de empresa, ya yo le puedo, le categorizamos con otros colores, porque resulta, que a veces se llevan bases de datos a pie, en Excel, o, o a otra plataforma, pero va todo revuelto, es decir, ni siquiera tiene colores, no tiene campos o columnas, donde se tenga información relevante, para poder tomar acciones, como dice, email marketing o workflow, es decir, cómo vamos a generar el trabajo, con esas clientes, pues, y cómo les vamos a estar dando, como, el feedback, cómo vamos a estar nosotros, retroalimentando, y también, el score, es decir, a qué nivel estamos, cuando es por meta, para que nosotros tenemos metas, cuál es el lead to scoring, es decir, cuál es nuestro, nuestros porcentajes, que hemos llegado, de éxito, y por último, el tema de fidelización, nuevamente, coloque email marketing, que va a ser un email marketing, que estamos viendo, ya necesidades, como palo, y ya lo tenemos coloreado, yo voy a saber, a qué cliente es, incluso, puede usted, luego pasar, una vitácora verde, puede ponerle en verde, pero ponerle colores, ya sea, como les repito, ya sea, si lo pone como cliente premium, o lo pone cliente empresarial, o tipo de, de producto, que está, manejando, ok, este, es el rojo, es decir, ya, son promotores, estas mismas personas, lo van a ir recomendando, así como hago yo, el proceso de la, de la música, ok, yo ya quizás, tengo algunos, en rojo, verdad, que ahí estamos en feedback, ya sea por whatsapp, o por telegram, verdad, que es lo, lo que yo utilizo, porque no tengo al momento, un equipo específicamente, para estar haciendo más, redes sociales, me toca puro whatsapp, este, whatsapp business, y este, y un poco telegram, no utilizo, siempre le aclaro a la gente, le digo, a veces solo por, tener presencia, le digo, publico algunas cosas, pero no estoy, por el momento, verdad, entonces, eso sería el, cómo hago la atracción, la conversión, el cierre de ventas, y la fidelización, es decir, que en cada nivel, yo voy a tener coloreado, y ahí voy a tener, pero, a veces un error, es de que nos emocionamos, y de una vez, le puedo dar un color verde, ya voy a cerrar, pero, o sea, yo lo tengo que filtrar, a través de una bitácora, se nota, cuando alguien realmente, yo, yo lo hago, por unas preguntas claves, que son, si quieren, anótenla, porque va a hacerlo, para matar, como que dicen, ya de una vez, la emoción, o la ilusión, verdad, que muchas veces, tenemos en las ventas, para cuándo lo quiere, o cuándo cerramos trato, cuánto presupuesto tiene, o cuál, si es un curso, cuál curso necesita, para cuándo, va a venir a cancelar, porque ese es el cierre de ventas, efectivísimo, y también, un tip adicional, general, no crean ustedes, que cuando ponen, el famoso, bueno, ponen el sol out, en los conciertos, que hasta full, vean, por ejemplo, se agotan, se agotan, como el circo, que es gancho, gancho, se va al circo, se va al circo, no te quedes, sino función, y ahí lo tenía, y de repente, uno que estaba así, de repente, ya tres semanas, tienen que estar con gancho, entonces, era una estrategia, que tenía el circo, para seguir enganchando, a la gente, entonces, le decían enganche, se enganchaban a la gente, entonces, nosotros no, solo decir, hey, mire, tenemos un plazo, tenemos cupos limitados, incluso, si usted tiene stock, verdad, decir, tengo stock limitado, si es una sala de belleza, tengo la agenda ya, saturada, para cuando le programo, no, que mire, que no se le pasa, tranquilo, entonces, pum, ya ese se pone gris, y ya se acabó, como dice la canción, se acabó, entonces, hay que tener eso también, la practicidad, de decir, si es gris, para cuando reservamos, le parece el paquete de tanto, o el paquete de tanto, si sale de belleza, va a querer el full, o sea, tener también, nosotros como oferta, ya definido, pero a veces también existe mucha duda, en el emprendedor, en tener paquetes definidos, verdad, si es un paquete full, le sale belleza, mediano, pequeño, hay que tener paquetes de espíritu, adelante. es bastante interesante, porque, hasta cierto punto, es una buena estrategia, para crear una segmentación, ya que, de ahí, depende lo que es, en cuanto al segmento, verdad, de ya sea, el grupo específico, al cual se va a dirigir, ok, no, y de hecho, ahí fallamos, fíjense que a veces, bueno, con el tiempo aprendemos, que a veces, en el tema de venta, a veces se desgasta, eh, el community manager, para los que son community manager, en no poner un filtro, es decir, el call to action, no es solo que yo lo voy a invitar, a que cerremos el trato, sino como, yo lo saco de la base, para decir, hey, este, yo lo veo así, no sé cómo lo manejan ustedes, porque, lastimosamente, cuando hay community manager, le toca atender, todo lo hace de datos, es complicado, entonces, qué puede hacer, o como hacen los amigos, verdad, que me decían que, eh, puedan hacer, con los chatbots, eh, para que, los bots, para que puedan ir filtrando, y hasta que llegue el cliente, quizás amarillo, y que se quede, el chatbot, ahí solo con los gris, para que, eh, tengan ustedes, porque si lleva un flujo, programa eso, o, que en el caso de una interacción, eh, pongan un, un parámetro, como les decía, dependiendo del rubro que ustedes tengan, el community manager, decir, ok, la palabra clave es la compra, qué color lo quiere, qué tamaño, para cuándo, o qué servicio, y ahí se va, como, no filtrando, y usted también puede darse, pues, la tarea, de ir como agendando, decir, ok, si gusta lo vemos, porque la agenda la tenemos saturada, verdad, si gusta lo vemos, también hace su agenda, y lo hace, pues, todo, a, a pie, verdad, le toca hacer esas gestiones, y depende del tráfico que tenga, pues, yo entiendo que, si no es así, exorbitante, pues, puede ver cómo lo maneja, pero no estar solo, con aquellos clientes grises, y que al final, pues, le quita tiempo, y, pues, no cierra, entonces, cómo va a buscar usted, se le vuelve a un cliente, ya más amarillo, para tener, bueno, yo lo ponía el verde, con los que ya, ya para cerrar ahí, y ya los teníamos por categorización, ok, eh, como ya queda poquito tiempo, les voy a dar el adelanto, eh, que esto es bastante básico, no solo esto, verdad, del inbound, cómo hacemos este proceso, sino que también, a, esto me lo voy a saltar, los órganos, pues, han sido creados, el cerebro, el corazón, el estómago, para una función específica, les voy a mostrar acá, rapidito, el embudo, pues, ya optimizado, los indicadores de marketing, eh, objetivo, en el embudo, que nos encuentre, posicionamiento, cómo lo logramos, cuál va a ser el KPI, que vamos a tener, visitas orgánicas, keyword posicionada, vamos haciendo ya más filtrar, llegamos a lo que es, a, visibilidad, es decir, ya no solo pasamos de, posicionar, cuál va a ser el KPI, nuevas visitas, páginas, vistas, porcentaje de rebote, duración media, dependiendo la métrica, en qué estemos, si es en página web, si es en, 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 Facebook, o, etcétera, eh, suscripción, es decir, aquí sí ya vamos a que se registren, en el caso de ventas, pues, que estemos cerrando, número de suscripción, aquí sería, número, pues, ya de, de, de personas que ya están a punto de cerrar, el número de conversiones elite, las ventas, que ya compran, eh, ya más anaranjado, número de conversión, número de carritos abandonados, en el caso de los que están en e-commerce, y por último, la fidelización, sesiones recurrentes, repetición de compra, e-chair, ok, este es como el, el embudo más, eh, optimizado, eh, datos específicos, ahí están las métricas, y acá, eh, también les explico, eh, que, el CPM, el costo por mil, verdad, va a ser para branding, es decir, invertimos plata, es decir, impresiones, 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 sabemos que es cuando queremos posicionar algo, si es una campaña, de posicionamiento, pues, utilizamos como indicador, o métrica, el CPM, ahora, si queremos generar tráfico, es decir, por un segmento específico, o sea, el CPM, las impresiones van a ser, para tirar, en general, como quien dice, la atarraya, tiramos la atarraya, empezamos a jalar, a jalar, eh, vamos a pagar, el CPC, cuando queramos específicamente, para un segmento de mercado, los leads, cuando ya sean como, eh, contactos cualificados, es decir, eh, aquellos que ya sabemos, nosotros, eh, específicamente, montos de, de, de que gastan, eh, tipo de productos, y por último, en el tema de ventas, el CPA, verdad, va a ser el tema de transacciones, es decir, cuando ya hay fidelización, esos van a ser los tipos de, eh, de palabras clave, que, o más bien, el tema de inversión, para, para lo que son nuestras, eh, campañas, pues, ¿por qué? Porque, ah, el CPM, solo va a ser, cuando nosotros queramos, lanzarnos así, al por mayor, ¿ok? Eh, si lo explicamos, en palabras sencillas, es como cuando hacemos, eh, perifoneo, hacemos volanteo, lo que queremos es, expandir el mensaje de, eh, por ejemplo, si se va a lanzar, imagínense, una nueva sucursal, hay que invertir, eh, el CPM, es decir, costo por mil impresiones, y ahí sí, lo que me interesa, pues, es, nada más la impresión, es decir, que quede en la mente del consumidor, ahora, si ya, vamos generando tráfico, es decir, se nos va achiquitando, un poco el embudo, costo por click, el CPL, costo por lead, porque acá, ya son personas, que ya están, eh, segmentadas, porque ya sabemos, que buscan, por ejemplo, es un curso, yo tengo una escuela de idiomas, eh, digamos, que el costo por mil, yo voy a pagar, solo porque quiero que se dé a conocer la escuela de idiomas, mil, dos mil, tres mil impresiones, voy a pagar por CPM, luego, que ya, voy a generar tráfico, cuando ya la gente empieza a preguntar, es decir, ah, ok, ya me preguntaron, por ejemplo, para el curso de italiano, tanto, de tal zona, para el curso de francés, me preguntaron tanto, de tal lugar, o tal perfil profesional, ah, entonces, ya, el CPC, ya empiezo yo, a segmentar, por ese tráfico, de ese, o sea, hoy ya sé, cuál es el que viene más tráfico, es decir, qué tipo de segmento de clientes, pero todavía no lo tengo cualificado, cuándo lo voy a tener cualificado, cuándo, ya ese, esa pequeña base de datos, ya, ya la voy a cualificar, porque, ok, va a ser, eh, esta persona, de este perfil económico, o de este estatus social, o de esto y de esto, ok, entonces, ahí, ya voy a validar, yo, de dónde me está viniendo, eh, esta, esta clientela, creo que fue, no sé si fue Marlon, el que hablaba de lo que eran las hamburguesas, se acuerdan que hicimos el ejercicio, que me decía, ¿cómo pago yo en redes sociales? Me decía, yo le digo, pero ¿dónde está el negocio? ¿Dónde vende más? Y hacíamos el ejercicio, él me mencionaba, no lo tengo aquí a la mano, pero me mencionaba, eh, algunos municipios aledaños, eh, los tengo en otro archivo ahí, entonces él me mencionaba, eh, de los otros, este, eh, como que había unos municipios que eran los que más pedía, de igual manera, en el, en el marketing digital, eh, cuando yo quiero primero expandir el mensaje, eh, yo puedo pagar por branding, es decir, CPM, para que la gente conozca mi marca, ¿ok? Porque no sé, o sea, cuando son campañas nuevas, prácticamente todavía no he filtrado, yo los, 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 los clientes, no sé de dónde, qué municipio, no sé de qué perfil socioeconómico, no sé incluso sus gustos, preferencias, o incluso cuál, eh, de mi oferta en general le ha llamado la atención, entonces por eso está, de manera, así, ¿verdad? Como que fuera una, un, un, un cono, ¿verdad? Un cono, o puede ser como el signo de, de mayor, ¿verdad? De matemáticas, cómo vamos a ir filtrando cada, eh, inversión en el tema de marketing digital, ¿ok? Si ustedes se fijan así, así van lo que son, pues las campañas, obviamente eso se va a ver para, si no me equivoco, es la clase final, o las dos últimas, eh, tienen que ver con el tema de, de las campañas, cómo las vamos a estratificar, pero, nos adelantamos con las métricas, que nosotros tenemos que utilizar, para aprovechar bien la inversión, ¿ok? Es decir, cada centavo, cada dólar, eh, cuenta siempre y cuando nosotros lo, eh, lo, lo aprovechemos al marco, ¿ok? Así que, esa, pues, es la temática, el, el embudo, y lo que son, el tema, hay más, hay más, este, hay más terminología para el tema de, de marketing digital, de, de la inversión, pero esta es como que la más general, la más, la más, este, usada, y pues, no sé si alguno de los compañeros que, todavía podemos agarrar un, dos minutos por ahí, eh, de los compañeros que ya están un poco, eh, más en las grandes ligas, ¿verdad? Este, 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 a estos elementos. Hola, hola, ¿cierto? Hola, hola, Lick, Flomé, repite la pregunta, porfa. Sí, estábamos viendo lo de los indicadores, eh, el CPM, el CPC, el CPL, el CPA, puede hacer que ustedes estén un poco más, más grandes, ¿verdad? Pero, a esa, de esa manera, así, a grosso modo, estábamos explicando lo, lo que son, pues, los, los procesos de adquisición, ¿verdad? De los clientes. eh, en el proceso de adquisición, eh, las impresiones siempre las hacemos a través, por ser página web, por lo que nosotros tenemos experiencia como página web, lo hacemos a través de Google Ads, igual que la generación de tráfico, siempre lo hacemos con enlaces, eh, patrocinados, eh, siempre en diferentes, en diferentes redes sociales, los liads, los analizamos con Google Analytics, y las ventas, tenemos un plugin llamado In-Apps e-commerce, que es lo que nos ayuda a medir la, en nivel de ventas y la efectividad de los usuarios. Pero más o menos, nuestro proceso de impresión empieza en redes sociales, con enlaces, enlaces en de repente publicaciones de Facebook, enlaces en diferentes publicaciones, enlaces incluso en los correos que enviamos, en muchas de las imágenes van enlazadas a la página, entonces nuestro proceso de impresión inicia ahí, eh, dándole clic a un enlace. Luego ya, eh, estando en la página, medimos los clics con el Analytics, vamos viendo, eh, con los procesos con los que más interactúan los usuarios, los liads los leemos igual con Analytics, y las ventas, que sí tenemos un CRM especializado para eso, se podría decir. Ok, excelente. Y ese sería, pues, este, prácticamente una plataforma que ya ustedes tienen tiempo de utilizarla, para el CRM. Se me cortó la señora ahorita, si pudiera repetir, por favor. No, el CRM ya prácticamente ya tienen un proveedor específico para poder tener todo ya mapeado. Sí, sí, de hecho, eh, sí, lo único que para nosotros a veces es bien complicado, por el aspecto de que al ser, eh, vaya, tráfico bastante grande, a veces, sí cuesta bastante a la hora de medir a un usuario específico, o de sacar usuarios específicos, es un poco complicado. Sí tenemos proveedores, pero por lo menos todo lo que es el, es como, quiero ver cómo lo explico, toda la red de publicidad de ads, eh, hágalo usted mismo, nosotros le damos la herramienta, pero usted tiene que buscarle la lógica. Ah, tienen que maquilar, medio maquilar, porque solo está quizá la estructura, y hacer el, yo creo que les pasaría a ustedes parecido cuando está el, el tema del, del SPSS, ¿verdad? A la hora de, de hacer, por ejemplo, encuestas de mercado, a veces puede hacer que no tenga la, como la premium, ¿verdad? o muchos que, por ejemplo, utilizan plataformas de diseño, y tal vez la versión que tiene solo está limitado, por ahí más o menos iría, ¿verdad? De que no está todo el paquetón, por lo mismo, por el tema de optimización de costos, pero sin embargo, ya tienen como, estratificado, pues, las transacciones, es decir, ya precalificado, o por lo menos ya, ya segmentado, y ya ustedes van a ver algunas métricas ahí, como para tomar decisiones, para futuras acciones, ¿estamos así? Sí, sí, de hecho, nosotros, tenemos, configurado varios, que de hecho, se parece bastante a estos, embudos de conversión, que nos dicen el proceso, que lleva el usuario, desde que entra a la página, a que le dio click, que le gustó, y así los vamos catalogando, como usuarios de interés, para que en algún momento, podamos enviarle un correo, especificando, que el día de hoy, una formación, que probablemente sea de su interés, y tratar de generar ventas. Ok, pero sí me estaba indicando, de que sí lo tienen que hacer, este, a patita, digamos, para ir ya, haciendo sus bitácoras, o su esquema ya, para, para ya, hacer ya una campaña, estratificada. No, todo, todo es a patita. Ajá, correcto, sí, pues siempre toca, a veces no quisiéramos, que ya todo fuera ya, como, color de rosa, pero es parte, de la vida cotidiana, y que, se tienen que hacer, bueno, cerramos acá, yo les agradezco la atención, son un público, pues, son unos, participantes muy activos, y, pues, nos vemos el día, de mañana, si Dios quiere, y espero que tengan, un feliz descanso, y pues, que hayan aprendido, esta noche. ¿Verdad? Buenas noches. Les deseo felicidades. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Muy buenas noches. A la orden. Bendiciones, feliz noche. Gracias. Buenas noches.